El Víctor Vino en tibia sueños al jadear Desde su boca de verdeado dulzor Y entre los libros de la buena memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará, mi boca también Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Prestidigitan bajo un halo de rouge Que sombra extraña te ocultó de mi guiño Que nunca oíste la hojarasca crepitar Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca pesará toda la ternura de tu acuario Más si la luna enrojeciera en sed Volas sin palas recorrieran tu estanque No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes por llegar Parado estoy aquí esperándote En todo se oscureció Ya no sé si el mar descansará Habrá crecido un tallo en el hogar La luz habrá tiris dado gente sin fe Esta botella se ha vaciado también Que ni los sueños se cobijan del rumor Leco no vuelva ya Deja de reír No es necesario más Ya se ven los tigres en la lluvia No es necesario más No es necesario más No es necesario más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video